...distrito de San Gallaya, haciendo justicia, ahí está justamente, buenas tardes, Roque Segura Pérez. Señor Presidente de nuestra institución, ADS, su directiva, señor Alcalde, nuestro distrito, señor Presidente de nuestra comunidad, y el público presente. Muy buenas tardes. Primeramente, dar gracias a nuestro Todopoderoso por encontrarnos hoy día, acá en nuestro local institucional, donde nos encontramos año a año, recordando a los antepasados que nos han dejado también este hermoso local, ya nuestro párroco nos ha manifestado en la homilía el trabajo que han desempeñado, y eso debemos seguirlo continuamente, no dejándoles pasar, para que nuestros venientes, nuestros hijos, nuestros nietos, estén también presentes, señores. Una directiva, y a todo el público general, muy bien, bienvenido a este local, señores. Muchísimas gracias. Gracias a las palabras del juez de paz, Roque Segura Pérez. Muchas gracias por sus palabras. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Dios, mis mayores! ¡Gracias! ¡Dale, dale, te voy a decir! ¡A la noche voy a venir! ¡Dale, dale, te voy a decir! ¡A la noche voy a venir! ¡Venga, a ver esta bonita delegación de Curcucha directamente en Sangayaya! ¡Sangayaya, tierra bendita, tierra hermosa, tierra que le da, el 29, 1371. ¡Vamos a la cohesión! ¡Vamos allá, el 7 y el 230! ¡Gracias! ¡Vamos allá, Sanayaya! Ahí están sus gigantes en cuchas, mi lado a mi lado, de la cucha, para la chota, para el pocho, en mi vida, y un comunero que se engañara. Mi bailar por cucha es mi gran pasión, ayer la bailé, hoy le están bailando, en la vida de mi vida, seguiré besando. Mi bailar por cucha es mi gran pasión, ayer la bailé, hoy le están bailando, en la vida de mi vida, y un comunero que se engañara. Ahí están representando las costumbres de nuestra santa tierra. Ahí está el toro bravo, el toro bravo, Dios mío. Ahí está la comunera, la comunera valiente va a salir a torear. Ahí está nuestra comunera guerrera. ¡Ole! 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 ¡Cuidado con ese toro mocho! Está bravo el toro, dice, está bravo. ¡Ole, ole! Atención a los caporales, a la pista de baile, por favor, los caporales, tienen que estar listos ya los caporales. Luego viene Emilia Munir. ¡Efimbrosas notas musicales del Coriguanca! Y con mucho cariño para Alberto Puente, y nos vamos a Costa Pantecosa y a Emilia Guariupo. ¡Efimbrosas un granos nombre miento! Tu cariñito, en tus ojitos me enloquece mi amor Tu cariñito, en tus ojitos me enloquece mi amor Tu cariñito, en tus ojitos me enloquece mi amor Tu cariñito, en tus ojitos me enloquece mi amor Tu cariñito, en tus ojitos me enloquece mi amor Tu cariñito, en tus ojitos me enloquece mi amor La fiesta de carnavales con las chumpuchas. Esa bolivita, con el falso chumpipupa y el amor de su vida. Así va a traerse alegría de las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. La fiesta de carnavales con las chumpuchas de San Gallaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Se van aviones, se van aviones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El aplauso para los ambos temporales, señores del equipo de seguridad, por fin, trabaja en el día de mañana. 4-9-1, gracias. 4-9-1, gracias. 5-9-1, gracias. 5-9-1, gracias. 6-9-1, gracias. 6-9-1, gracias. 6-9-1, gracias. 7-9-1, gracias. 7-9-1, gracias. 7-9-1, gracias. 7-9-1, gracias. 8-9-1, gracias. 8-9-1, gracias. 8-9-1, gracias. 8-9-1, gracias. 8-9-1, gracias. 9-9-1, gracias. ¡Vamos María Aurelio Viga por cantar Anche! ¡A bailar, a bailar! ¡Eso! Y hasta sin enterar de sus donaciones. ¡Mi almirita hermosa! ¡Ahí está guapa como siempre! ¡A bailar, a bailar! ¡Se llevan las manzanas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Las manzanas! ¡Rica manzana de San Gallaya! ¡Ahí está la rica manzana de San Gallaya! ¡Se lo lleva María Aurelio! María Aurelio se lleva la rica manzana de San Gallaya. ¡Para que vale, Miguel! ¡A un barco! ¡Con la marida linda! ¡Pelirre! ¡Berro! ¡Chuli, muli! ¡Qué bonita! ¡Un saludo a Pe... ¡Pelirre! 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 Gracias por la chicha de jora Muy rica la chicha de jora ¡Vamos, Xangayaya! Reciben la bendición de San Diego Arcángel Patrón de nuestra tierra linda Dios ha construido el libro de donaciones Muchas gracias, Rosas Chuchibú Chuchibú, matóres ¿Dónde está Cayo Ramos? ¡Cayo Ramos! ¡Cayo Ramos! ¡Ayacucho, Perú! ¡Y quiero poder ser! ¡Esa es la mitad! ¡Lanca es la mitad! Vamos a seguir tocando, a seguir tocando para el próximo año Ya está abierto el libro de donaciones Esperamos sus donaciones ¡Vamos, holmitas, compañeras, compañeras, compañeras! ¡Vamos, Don Ignacio! ¡Qué pena, qué pena! ¡Eso! ¡Vamos, Don Ignacio! ¡Eso! ¡Vamos, Don Ignacio! ¡Vamos, Don Ignacio! ¡Vamos, Don Ignacio! ¡Gracias, amigo, Rombo! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos, Don Ignacio! ¡Gracias, gracias! ¡Saludos para el señor Manuel Jesús Paz, su esposa María y la señora Iguala Florencio! ¡Saludos, saludos! ¡Vamos, Don Ignacio! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Don Ignacio! 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 Gracias a la banda Sonrencitos de Silicante Ahora damos paso a la leñeta viva La leñeta viva De la sierra Gracias a Walter Doloria ¡Adelante! ¡Sangalaya, Bulagulla! ¡Vamos a decir salud! ¡Con nuestra fiesta! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí a ver! ¡Qué bonito es a la leñeta viva la gente de la sierra! ¡Eso! ¡Señores y señores! ¡Que se escuchen también! ¡No me dais! ¡Ahí está! ¡Eres mi bonita! ¡Pero mentirosa! ¡Que llenas a los hombres! ¡Siempre con Martina, mentirosa, mentirosa! ¡Pero mentirosa! ¡Pero mentirosa! ¡Que llenas a los hombres! ¡Siempre con Martina, mentirosa, mentirosa! ¡Vamos a la leñeta viva la gente de la sierra! ¡Tu coca! ¡En el pico de la sierra! ¡Vamos a la leñeta! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta y cincuenta años en el corazón! ¡Eres mi bonita! ¡Era mentirosa! ¡Señores y señores! ¡Siempre con Martina, mentirosa, mentirosa! ¡Eres mi bonita! ¡Era mentirosa! ¡Señores y señores! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! ¡No sé cuál! ¡Gracias! ¡Vamos a olvidar! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! 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 Dicen que en las aguas, el río Amazonas, se esconde el Anahuaca, y a todos quieren cuidado. Dicen que en las aguas, el río Amazonas, se esconde el Anahuaca, y a todos quieren cuidado. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Uh! 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 Atención a la camioneta de placa, ha llegado O 169. ¡Hasta O 169! ¡Va a salir el bus, por favor que hayan espacio, la camioneta de placa! Bueno, ahí está, Jajajaja. A todos, Fernando, Pérez Barco todavía no tenemos flash como decían, flash más, de voto mayor ahí está, creo que están reuniéndose la familia Pérez Norlaska, ya buena, con toda la familia Pérez Norlaska ahí, con el líder Fernando Pérez Parco, se van a ver un conversado para llevarse para el otro año a nuestro sanguíera al cáncer ahí también está Julián Lázaro Parco coordinando ahí con toda la familia, con toda su gente Roxanita Parco también está pensando, meditando reflexionando me llevo a San Miguelito para el otro año toda la gente está en este momento concentrada, pensando para llevarse a nuestra sagrada imagen ¿Dónde está la marcha? ¿Dónde está el aire? Y todo con el corazón se arriba Y todo con las palmas se arriba Y la palma se arriba Y el corazón se arriba Son las canciones señores Señoras y señores Se viene todo el recorrido musical La canción es que era grabada por el soncito Habrán pasar los años pero señores Tiene la gente en el brazo Vamos a llegar 1 2 6 9 8 8 10 9 9 10 10 10 10 11 10 12 12 12 12 14 13 14 15 Buenas tardes, bolitas, bolitas Muy cotizantes Un vino maravilloso Es un vino de gato Me parece que me sabe Por el pibuamá ¿Dónde está el primo? ¿Dónde, dónde? Érita ¿Cómo se sabe? Víjame con la voz alza arriba Sí, sí Con la voz alza arriba Víjame con las chicas alentro Y ahora ¿Qué es que el mundo con los ojos alabora? ¡Se los muere el fuerte! Sé ve si te estoy con Con la voz alza arriba Víjame con la voz alza arriba ¿Por qué me quieres partir? Víjame con las chicas y los chicas alentran Sé ve si te estoy con Con la voz alza arriba y no se despegue todo el mundo porque no quieres partida porque no te llaman pero no, yo sé que no estoy a tu lado ¡eh! ¡sí, sí! se me sigue todo el mundo con detención y no ha dado una sacerdad ¡sí, sí! ¡sí, sí! ¡socerrida! ¡pero vamos a ver mi corrigente! ¡Vamos! 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 Tantanque! ¡Gracias! 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 Nos dicen que no se escucha, entonces vamos a tratar de solucionar eso, ¿no? Porque no creo, no se escucha. Claro, y es que nosotros estamos tan chiquillas que no podemos envejecer por el oído, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Está bien! ¡Chibolita! ¡Cero kilómetros! ¡Ah, sí! ¡Ah! Mi amiga de pantalón funcias dice que no entra ni aire. ¡Dios mío! ¡Nada! ¡No entra ni aire! ¡Ah! ¡Qué es ese suceso! ¡Amiga! ¿Qué te has hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto tenerte aquí en esta hermosa tierra! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias de todo corazón! Primero que nada, a nuestro patrón, ¿no? A San Miguelito por darnos la oportunidad de poderles venir a cantar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Más abajo para abajo. ¡Ya lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Cansada! ¡Ya lo calas! ¡Ya lo soplas! ¡Cansada estará tu mujer! ¡Nosotras podentes! ¿Sí o no? ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¿A mí qué me importa que te busques una mujer que no tiene capacidad? ¿No tiene aguanto? ¿Qué culpa tengo yo de que su motor no funcione? Ah, bueno, eso sí, ¿no? El mío sí funciona y seguirá funcionando. Para rato todavía dice por ahí. ¿Sí o no? ¡Claro! Bueno, los varones hasta donde puedan, nada más. Y eso, si la pistolita sigue disparando. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y si no, fatal, fatal. Si fuera con ayudín, a ver con ayudín. Tú mismo lo dijiste, con ayudín. Pero a ver, a ver. No importa que... Roberto Balvin, no te sientas mal, de verdad. No lo hice con la intención de lastimarte. ¡No! ¡Qué fuerte! Bueno, mujeres, hay que disfrutar de la vida. A veces uno no sabe lo que puede pasar más adelante. Disfruten. Gocen de la vida. No sean materialistas. No compren carro. No compren gasta. Porque el gigante aquí sabe para siempre. No es un gigante. 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 Música 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 Música